Se trata de una ley que amplía las licencias de maternidad para las mujeres, pero que introduce la presencia del hombre. Es decir, terminar con esa suerte de estigma en el que el cuidado parental, el cuidado de los hijos, la adopción, el periodo de nacimiento, era un periodo en el que el hombre era una especie de ente ausente. En ese sentido, se amplía la licencia que actualmente es de dos días, hacia 15 días para el hombre. Lo mismo sucede con las adopciones, para el caso de la atención de niños, hijos enfermos. Y creo que también es muy importante incorporar la visión de que estos derechos tienen que valer para el matrimonio igualitario. Y hay un avance muy importante que ya está en otras partes del mundo, que es el de la introducción de la licencia por violencia de género. Hasta ahora, cuando se producen esos casos, como denunciaban acá las diputadas, se tiene que recurrir a la mentira, al encubrimiento. En este caso, se incorpora la licencia por violencia de género. Creo que es una ley que existe en muchas partes del mundo y que, bueno, todavía es una deuda que tenemos en la Argentina para los trabajadores y para las trabajadoras de todo el país. Nosotros, en el marco de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, donde están las cámaras empresarias, hay algunas que están de acuerdo. Pero también entendemos que estos son procesos como han sido todas las conquistas de derechos laborales. En general, son medio tacaños los empresarios cuando se trata de estos temas. Pero nosotros entendemos que esto es inversión social. Y la inversión social tiene que ver con la calidad de vida, tiene que mejorar, mirar la relación entre trabajo y familia. Y que podamos estar mejor en el trabajo es porque también estamos tranquilos que nuestra familia está cuidada y que todas esas cosas que pasan fuera del lugar del trabajo están contempladas. Van a ser avances que a lo largo también los empresarios los van a ver como beneficios a la hora de estar en el lugar de trabajo. ¡Vamos! El